Estamos con Yosneidy Zambrano. Bueno, Yosneidy, ¿qué decir de este partido? Partido complicado. Parecía que se les diba los tres puntos, sin embargo, al final salió el ansiado gol, ¿no? El 4 a 3 que finalmente les da puntos importantes para seguir sumando en la tabla y pensar ya ¿por qué no clasificar a los play-offs? Sí, o sea, sabemos que tenemos una revancha. Creo que el partido en Cuenca hicimos muy buen partido. No sé, nos dio los goles, pero bueno, acá hicimos una semana excelente. Creo que se vio reflejada en el primer tiempo. Hicimos los goles, marcamos. Creo que en el segundo tiempo salimos muy confiadas del resultado que teníamos, pero bueno, por eso nos hacen los goles. Nosotros bajamos, ella sube el ritmo y bueno, creo que hace el fútbol sube, baja, pero nada, no nos rendimos. Nos dejamos balón por perdido a pesar de que nos expulsaron a una, pero bueno, seguimos trabajando. Pudimos anotar el empate y luego hacer el otro gol y bueno, creo que ahorita contenta por haber sacado el resultado que era lo más importante y seguir peleando para poder entrar en los play-offs. ¿Qué tan difícil fue jugar el día de hoy? Bueno, era el clima un poco cambiante, ¿no? El clima que tenemos acá en Quito estaba lloviendo, también el césped muy resbaladizo. ¿Cómo fue jugar acá en Armenia? Pero con el clima, como lo decimos, con lluvia. Sí, pensamos que iba a ser un buen sol hoy para tener un buen fútbol, pero bueno, creo que el clima no nos favoreció mucho. Estuvo lloviendo en primer tiempo y bueno, creo que la cancha estaba muy rápida, nos costó tanto a nosotras como a ellas. No medíamos bien el toque del balón, el que corría más rápido, pero a medida del transcurso del partido, pues fuimos afinando eso y creo que se dio buen partido a pesar de la cancha y del clima. En lo personal, tú, bueno, a nosotros, a nuestro parecer, fuiste la jugadora del partido, anotaste un gol y en realidad en todos los goles participaste, ¿no? ¿Qué decir en lo individual, en tu participación individual, no solo aquí en este partido, sino a lo largo de estas ya diez fechas de la Superliga? Pues creo que el equipo confía mucho en mí, como yo también confío en cada una de mis compañeras. Ese trabajo de grupo, esto no solo es individual, fortalezco ciertas debilidades y fortalezco las que ya están, pero esto no solo depende de mí, sino de todo el grupo, si no estuviéramos peleando ahorita el clasificar. ¿Qué les dijo la profe justamente ya después, bueno, en el segundo tiempo, como tú lo mencionaste, bajaron el ritmo, ¿no? Pero después otra vez volvieron a como que a levantar cabeza y a buscar nuevamente el arco rival. Sí, creo que nos confiamos mucho en el resultado que ya teníamos, que con eso íbamos a ganar y sabemos que el fútbol es 90 minutos y eso no puede pasar. Eso creo que tenemos que corregir en la semana. Se nos dio un partido muy, otro partido muy importante y nada, estos pequeños detalles poder afinarlos y poder mejorarlos para poder, que no nos vuelva a pasar. Finalmente, bueno, Josney, ¿a quién dedicas el gol? Y en realidad el partido, ¿no? Porque como lo decimos para nosotros, fuiste la jugadora del partido. Pues gracias por eso y bueno, primeramente a Dios, a mi familia y a mi pareja que siempre me viene a ver. Y nada, a la profe y a todos los directivos que siempre confían en Universidad Católica y pues nada, esto es para todas las hinchadas también. La última, ahora sí, se viene Liga Deportiva Universitaria, el clásico universitario, ¿qué decir del próximo rival? Hoy también jugaron a la par suya, vencieron 8 a 0 a Guayaquil City, ¿qué decir del próximo rival? Pues un rival duro, están ahí ya dentro de los, peleando ya en los play-offs y bueno, es un partido directo. Creo que el partido que hubo acá fue muy reñido, fue de parte y bueno, Liga se llevó los tres puntos, pero bueno, esta revancha veremos quién gana. Listo, muchas gracias Yonit. Gracias.